Hola amigos, en este vídeo os enseño cómo regalar cualquier vehículo a nuestro amigo. Lo que tenemos que tener es un búnker, un centro de operaciones móviles con plazas de aparcamiento. Y tenemos que tener en su interior un LG RAS8 gratis. Tenemos que tener a un amigo que nos vaya a regalar el cose, que nuestro amigo nos invite a una sesión privada. Nosotros nos tenemos que unir a nuestro amigo. Nuestro amigo tiene que ser el anfitrión de la partida, o sea que cree en la sesión por invitación y nosotros nos unimos. Y nuestro amigo tiene que tener búnker, da igual la zona donde tenga el búnker. Tiene que tener también el camión equipado con plazas de aparcamiento. Creo que con taller de armas y vehículos para nuestro amigo también sirve, pero no lo he probado. Recomiendo que tenga plazas de aparcamiento. Y una vez tengamos los requisitos, lo que tenemos que hacer es, entramos en el camión. Lo montamos en el LG RAS8 gratis. Aceleramos para salir del camión. El truco es el mismo que subí en el vídeo anterior para regalar helicóptero. Lo que pasa es que ahora es más sencillo porque es cose, ¿vale? No hace que hará, no hará tantos bugueos ni nada. Entonces, una vez estemos aquí, es cuando tenemos que invitar a nuestro amigo al búnker. Le invitamos al búnker. Y como veis, ahí aparece nuestro amigo el plegue, que muchas gracias de nuevo. Lo que tenemos que hacer ahora es preparar una actividad de recompensa o vehículo nuevo de cualquier amigo o nuestro mismo también sirve. Por ejemplo, este de un cose nuevo. Nos situamos encima de entrar a GTA Online y le damos dos veces seguido al botón PS para guardar esta pantalla como acceso directo. Le damos dos veces, uno y dos, y nos vamos hacia el círculo azul. Y lo que tenemos que hacer es darle cruce a la adresa, dos veces botón PS, entrar a GTA Online y nos esperamos en la alerta. Entonces, vamos a hacerlo. Cruce a la adresa, dos veces botón PS, entrar a GTA Online y nos esperamos en la alerta. Si vosotros entráis por error en el camión, no pasa nada. Volver a salir y volver a repetir. Le decimos a nuestro amigo ahora que se vaya al punto azul para que entre en el camión. Así que nuestro amigo que se vaya al punto azul para que entre en el camión. Y tardará un ratito en entrar. A nuestro amigo se le pondrá abajo la adresa cargando y tardará un poquito en aparecer dentro del camión. Así que esperamos a que nos avise nuestro amigo. Vale, nuestro amigo ya dice que está dentro. Pues ahora, nuestro amigo tiene que acercarse a la puerta con dificultad porque hay como obstáculos invisibles. Y entonces esperamos, esperamos a nuestro amigo de que se acerque a la puerta, ¿vale? Nosotros lo esperamos. Así que cuando nuestro amigo llegue a la puerta, que nos avise. No pasa nada, si nuestro amigo sale por error, que vuelva a entrar. Nuestro amigo ha salido por error. Pues entonces nosotros le damos al círculo para cancelar. Y como veis, se ve bugueado, ¿vale? Se ve bugueado. Entonces nuestro amigo tiene que irse a la misión de robo de titanes. El truco es similar al anterior. Lo que pasa es que esta vez nuestro amigo ha entrado en el camión. Y dándole a corriendo, pues ha salido por la puerta. Pero no pasa nada. Porque nuestro amigo ha salido, ha salido fuera. Pues nosotros le damos al círculo. Que es lo mismo, ¿vale? No hace falta contar 1, 2 y 3 y darle a la B, ¿vale? Nuestro amigo sale y nosotros le damos al círculo y ya está. Nuestro amigo ya está en la misión de robo de titanes. Pues nosotros le damos al botón PS. Entramos en el grupo. Le damos a nuestro amigo a unirse. Nos esperamos en esta alerta y le decimos a nuestro amigo que abandone la misión. Ya ha abandonado la misión, le damos al X para aceptar la primera y le damos al X para aceptar la segunda. Aparecemos ahí bugueados. Si nos manda a las nubes, tenemos que repetir desde el principio, ¿vale amigo? Entonces ahora damos para ir táctil. Damos a suicidarse. Repito, nuestro amigo salió del camión y nosotros le dimos al círculo, ¿vale? Entonces aparecemos aquí, en el puerto. Aquí lo que tenemos que hacer es, nos alejamos un poco. Vamos a alejarnos para solicitar el centro de operaciones móviles y que nos lo deje aquí cerca. Vamos a alejarnos por aquí. Solicitamos el centro de operaciones móviles. Y veréis cómo lo deja aquí cerquita nuestra. Si no nos alejamos, puede ser que nos deje el camión muy lejos. Y entonces tenemos que, cuando nos traiga nuestro amigo el vehículo, tenemos que ir hasta el camión. De esta manera, como veis, nos ha dejado el camión aquí al lado. Nuestro amigo que se registre como jefe VIP, pida un helicóptero del jefe VIP y venga hacia aquí, ¿vale? Así llega más rápidamente. Cuando llegue aquí, nos pedirá el vehículo desde el mecánico que nos quiera regalar. Entonces esperamos a nuestro amigo que venga. Recomiendo que veáis el vídeo anterior, ¿vale? Recomiendo que veáis el vídeo anterior de cómo regalar helicópteros, que viene muy bien explicado. Y es lo mismo que cómo regalar cualquier vehículo, cualquier vehículo especial, lo mismo. Los mismos pasos. Lo único que cambia es el último paso que voy a hacer ahora. Porque con helicópteros y aviones se queda bugueado. Y tenemos que suspender aplicación con el reproductor multimedia. Pero con los vehículos no pasa eso, ¿vale? No se queda bugueado. Con los vehículos entra directamente en el camión. Ahora lo voy a ver y os voy a avisar de cuándo es el momento en que con el helicóptero yo hacía lo de suspender con el reproductor multimedia. Hasta aquí por ahora es exactamente igual como en el vídeo anterior, como hice con el Buzzard que me regaló nuestro amigo Pepe. Así que no liarse, que los pasos vienen muy bien detallados, muy bien explicados. Y repito, hacerle al pie de la letra. Sacar coche cuando hay que sacarlo y demás, ¿vale? En el tema del bunque. Primero tenéis que sacar coche y después tenéis que invitar a vuestro amigo en el bunque. No hacerlo al revés porque se os quedará carga infinita y vuestro amigo no aparecerá ni nada. Cada vez es total que se queda bugueado. Hola. ¡Gracias! 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 Por ahí viene nuestro amigo, el helicóptero del jefe VIP. Va a aterrizar. Estoy pasivo, me voy a quitar el pasivo. Y ahora va a solicitar un vehículo. Así que nos regale un vehículo moveado que él quiera. Desde el mecánico va a pedir un vehículo moveado mismo. Y que se monte él en el vehículo y nos acerque. Siempre que se monte él por si acaso. Que lo pisa siempre y se monte él. Y luego ya que nos lo dé. ¡Gracias! 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 Vale, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es... irnos al punto azul y nuestro amigo irá a su búnker y dentro de su búnker tiene que entrar adentro de su centro de operaciones móviles adentro de su camión en el punto azul vale en el lugar de la plaza de aparcamiento nosotros nos quedamos aquí esperando a que nos mande una invitación de dentro de su camión nos quedamos aquí y como veis arriba a la izquierda pone que este vehículo no se puede guardar en la plaza de aparcamiento nos tenemos que quedar así todo el tiempo yo los vídeos los grabo sin corte y todo que salga al pie de la letra para que esté todo bien detallado nuestro amigo en este momento solo se tiene que dirigir adentro del búnker y cuando entre en el búnker tiene que entrar en el punto azul del camión en la plaza de aparcamiento y desde ahí nos tiene que mandar una invitación desde dentro del camión así que tenemos que esperar vale a que nos llegue esa invitación 2 Gracias. 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 Como veis, ahí nos ha mandado la invitación nuestro amigo desde dentro del Centro de Operaciones Móviles. Nosotros tenemos que ir aquí y vamos a buscar invitación al Centro de Operaciones Móviles. Damos aquí. Aceptamos. Y como veis, se nos queda cargando en pantalla negra infinita. Le decimos a nuestro amigo que salga del camión, pero que no salga del búnker. Que se quede dentro del búnker dando vueltas. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que es darle a botón PS, buscamos otra vez una actividad. Le damos a un tarjeta online y le damos al círculo. Y nos quedamos ahí, esperando. ¿Vale? Como veis, arriba a la izquierda pone, sigue la alerta misma esa de que no se puede guardar en tu plaza de abarcamiento. Abajo a la izquierda, el minimapa está bugueado. Y abajo a la derecha pone cargando. Tenemos que esperar a que abajo a la izquierda el minimapa se desbuguee y lo descargando se quite. Y tenemos que seguir esperando hasta que dé un pantallazo negro y se meta dentro del camión. Nuestro amigo no tiene que hacer nada. Solamente está en el búnker ahí dando una vueltecita y ya está. No tiene que salir en ningún momento del búnker. Ni entrar en el camión. Como veis, ya está desbugueado. Y veréis como de un momento a otro meterá un pantallazo negro y se meterá dentro del camión. Nosotros no tenemos que tocar nada. Nosotros dejamos el coche tal como está, el mando tal como está, sin tocar nada. Como veis, ha dado un pantallazo negro y como veis, se ha metido dentro del camión. Nos montamos dentro, nos montamos en el coche. Aceleramos para sacarlo. Y lo volvemos a meter. Como veis, la matrícula es la misma, se ha copiado todo igual, ¿vale? La matrícula, todo, el coche exacto, todo igual, igual. Lo volvemos a meter. Y ya el vehículo es completamente nuestro. ¿Veis? La matrícula misma, todo igual. Y nada, es un trucazo que recomiendo que lo aprobeséis, tanto con vehículos como vehículos especiales, aviones, helicópteros, todo lo que podáis. Voy a aprovechar bien. Que está la cosa tiesa, señores. Está la cosa tiesa. Y nada más. Vamos a invitar a nuestro amigo aquí para que venga aquí y nos despedimos de vosotros. Ahora nuestro amigo va a pedir su coche y nos vamos a despedir de vosotros. Así que invitamos a nuestro amigo aquí al camión. Ahí está nuestro amigo. Vamos a salir. El camión se ha vuelto loco. El coche está muy chulo, un coche modeado muy chulo. Buenas llantas. Y como veis, señores, me voy a bajar, vais a ver la matrícula que es la misma, que se ha copiado todo exactamente igual. La matrícula y la matrícula, ¿vale? Todo igual. Pues nada, señores. Recordar eso que le eché un vistazo al vídeo anterior de cómo regalar helicóptero, ¿vale? Que regalar helicóptero era, en este último paso, se nos quedaba bugueado. Tenemos que darle al botón PS, aceptar la actividad, o sea, entrar en GTA Online, cancelar y se nos vería el helicóptero debajo del mapa. Y después, cuando se nos vea debajo del mapa, tenemos que irnos a lo del reproductor multimedia. Se suspenderá la aplicación. Luego volvemos a tomar el GTA V y nos mandará a otra sección online. Entramos al centro de operaciones móviles o pedimos ya el vehículo del centro de operaciones móviles y nos dejará el helicóptero. Y ya lo guardamos en el hangar. Tanto helicópteros como aviones o lo que sea. Echadle un vistazo al vídeo anterior y lo vais a ver muy bien. Así que espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis a me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para estar avisado al momento de los vídeos que subo. Y muchas gracias a AppleGave por volver a ayudarme, como siempre, a grabar vídeos. Muchas gracias a vosotros, espero que me sigáis apoyando. Así que nada, un saludito y hasta la próxima, señores. Adiós, amigos.